Tengo fotos de Córdoba acá, miren boludo Evo épico boludo Evo ganardo No, a mí no este salí ¿Por qué salí así? Justo estaba hablando creo Estaba hablando justo boludo Evo amigo épico Evo, ¿tenía buen brazo o no? ¿No tenía buen brazo gente? Alta cara de Corkin, mal boludo Durísimo de matar Igual yo salgo re duro en las fotos Mira amigo, tenía tres tatuajes nada más boludo Tenía solo este El brazo de la paja boludo No amigo, yo en todas salía re duro boludo Evo, en todas las fotos salía re contra duro Amigo, miren Epa Epa, 100 pesitos eh Amigo, re duro en todas boludo Yo salgo re duro en las fotos Acá ya estaba, bueno Acá ya estaban las últimas me parece boludo No amigo, miren esta fotito boludo Me tenía que sacar una Me tenía que sacar foto para mostrarle a mis amigos el traje Re ciruja boludo A ver, le tenía que mostrar el viaje, el traje Y me dijo, toma Sacate fotos así para ver como nos quedaba Evo, amigos En esta salí muy duro Me agarró distraído, miren Amigo Re duro salir esta guacho Y en esta también boludo Bueno, en esta más o menos Uh, amigo Acá chicos, les voy a contar esto boludo ¿Vieron? Esta es la... ¿Cómo se dice? Este fue el segundo día Ok Este es el segundo día Y yo estaba re en pedo Por el primer día me puse re contra en pedo Y amigo, al otro día me levanté Por ejemplo, llegamos a las 7 del boliche Ponele Y a las 8 y media A las 8 y media Estábamos subiendo una montaña Amigo Yo estaba re en pedo Mirá Amigo, subí todo esto sin agua Re cagado de calor En pedo No, no, amigo La peor boludo Después miren Cuando llegamos arriba boludo Mi cara de... Estoy hecho mierda Evo, pero llegamos boludo Llegamos, miren Llegamos, amigos ¿Y cómo bajé? No sé cómo bajé boludo Evo, llegamos boludo Llegamos a la... Cristus vivit Regnat Et imperat Se logró boludo Sin agua y sin nada Evo, amigo Estaba re duro boludo Se nota que estaba en pedo Amigo, ¿por qué tan duro boludo? Amigo, estoy re duro en todas las fotos boludo Una felicidad manejada Amigo, estaba re en pedo Acá estaba re tilteado boludo Porque... ¿Saben por qué? Porque el coso estaba re lleno Y no podía entrar Y estaba viendo lugares Para meterme a la pista Estaba re tilteado boludo Uy, acá salí re duro también No sé qué estaba haciendo Uh, amigos ¿Quieren ver la foto La que más duro salí en mi vida? Amigo, estaba en pedo Ya estaba re peor Pero estábamos volviendo Del boliche ya boludo Estaba re duro boludo No, no, no El peor boludo ¡Vamos!